Dice el enunciado, lo vamos a hacer, como lo haría chiquito, que puedo hacerlo, no puedo hacerlo, es muy difícil, más difícil que freír un huevo con saliva, que entendido, 2 pentejas, entonces, esto te está diciendo que es pentejas, 1, 2, 3, 4 y 5, en el 2 está listo, sobre la 6, ¿vale? Sí, esto es pentejas, 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 y ahora, está el ciclo, 1 ciclomentenil, en el 2 te pone, está, corgando, ¿vale? Y esto quiere decir que en el 1 está corregado, aquí si es ciclo, 1, 2, 3, 4, 5, y el 2, pero, el 1, el 1, o sea que empieza a contestar, el 1, el 2, el 2, el 2, el 3, el 2, el 2, el 3, el 1, el 2 , el 2, el 2, el 2, el 2 e el 1, el 2, el 2, el 2. ¿Qué es la botanil?